Ok, de grabación. Ya listo, genial. Ya empezó a grabarse. Entonces vamos a comenzar, chicos. Pues vamos con la semana 11 con el tema de retroperitoneo. Ya, probablemente ustedes ya lo han visto en su clase teórica. Ok, voy a tratar de enfocarme en los puntos clave que ustedes deben tener en cuenta para esto, incluso qué posibles preguntas les podrían hacer. Más que nada, lo importante y también de manera detallada, todo lo que corresponde a retroperitoneo como tal. Ya, entonces vamos a comenzar. Recuerden, aquí tenemos, ya. Recuerden encender sus cámaras. Ahora sí, chicos, por favor, recuerden encender sus cámaras. Por lo menos las primeras diapositivas, como ya les había comentado en las primeras asesorías. Ok, y también saben que a mitad de la clase, pues, vamos a, bueno, a mitad de la asesoría, vamos a pasar el, para que ustedes digan presente, vamos a dar un stop para que ustedes pongan presente en hecho. Eso, si tienen alguna duda, normalmente pueden encender sus micrófonos, ok, y si hay algún problema con la grabación o las diapositivas, me avisan. Entonces vamos con el retroperitoneo, chicos. Antes que nada, me gustaría primero mostrarles a ustedes esta imagen antes de comenzar. Ok, porque probablemente incluso ustedes cuando han visto alguna tomografía, resonancia, un corte axial, les resulta difícil identificar las estructuras, ¿verdad? Entonces, para eso les he puesto esto primero, para darles un contexto y también unos cuantos tips para que ustedes puedan identificar todo de manera sencilla. Ya, chicos, algo que yo les sugiero y lo primero que ustedes van a hacer cuando observen un corte axial, ya sea de una tomografía o resonancia. Un tip, chicos, o sea, lo primero es que ustedes puedan identificar el riñón, ¿ok? Porque los riñones se observan así como si fueran dos circulitos. Están justo en esta zona, ¿no? Aquí. El retroperitoneo. Entonces, lo primero, chicos, que ustedes deben identificar deben ser los riñones. Y de hecho se les va a hacer bastante sencillo. Creo que tengo una imagen acá, una tomografía. No, acá no tengo ninguna tomografía axial. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Sí, acá creo. Ajá, acá, para que la puedan ver más grande. Por ejemplo, aquí, chicos, algo que a ustedes primero les serviría identificar, pues, sería los riñones, ¿no? Que es lo primero que ustedes deben identificar. En este caso, pues, es una patología, obviamente, por eso no se ve como debería ser. Pero, en general, sirve para mostrarles que ustedes primero deben identificar los riñones. Entonces, algo que nos ayuda acá, pues, es nuestra queridísima columna vertebral, ¿ok? Entonces, de allí, ustedes logran identificar primero los riñones. ¿Listo? Entonces, eso, chicos, para que lo tengan en cuenta. Acá tenemos. ¿Ya? Y ustedes van a identificar primero los riñones. Es lo principal. Entonces, una vez que ya tienen identificados los riñones, va a depender mucho, chicos, de cuál sea el corte en el que lo están viendo. Porque yo les había explicado, ¿ok? Que en una tomografía es como si fuera un video. Es decir, como si harías pasar como un aro, ¿no? A través del paciente. El paciente está ahí y, pues, tú vas haciendo pasar así, así, así. ¿Ok? Entonces, como que va grabando un video. Por lo tanto, cuando tú lo observas en corte axial, va a depender en qué zona te está mostrando o hasta qué parte está llegando para que tú veas estas estructuras. No, por ejemplo, si ustedes, digamos, no sé, viene como que más hacia el tórax y tal, tú ya no vas a ver, pues, ni el hígado, ni el estómago, ni los riñones, ni nada. No vas a ver el corazón. Como les había mostrado en el capítulo de corazón. ¿Ok? Y entonces, lo mismo pasa en abdomen. A medida que va bajando, a medida que va descendiendo o a medida que va subiendo, las estructuras van a variar. En general, lo que ustedes podrían identificar en una tomografía clásica, por así decirlo, o en este caso, cuando se busca el corte para observar riñones o retroperitoneo, pues, van a poder observar lo que está aquí. Ya. Entonces, lo primero, identificar los riñones. ¿Listo? Luego, también el hígado. Es muy importante porque, en acá, chicos, como ya les había explicado antes, el hígado es uno de los órganos en el cual hay más metástasis. No es el que tiende más a tener metástasis por temas de cáncer de otros órganos cercanos o incluso lejanos. Y entonces, es importante que identifiquen el hígado de su forma normal. Incluso también para que observen si es que hay alguna, no solo metástasis, sino que hay alguna colección líquida. Tal vez sea el borde, si es que hay acitis, todo lo demás. O sea, el hígado te ayuda a orientarte mejor en cuanto a cómo es que tú lo observas, ¿no? En qué densidad. ¿Listo? Entonces, es el hígado, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y luego, también, algo que les va a servir a ustedes identificar es el páncreas. Ya. Lo demás, chicos, sí es un poco más complejo. Ya con más expertise cada vez que vayan avanzando viendo tomografías y tal. Como que van a poder observarlo. Pero, en general, riñones, hígado, ¿ok? Riñones. Identifiquen riñones, identifiquen el hígado y también identifiquen el páncreas. ¿Listo? Entonces, también identifiquen el páncreas que está, pues, adelante, ¿no? Adelante de los riñones. Ahí ustedes van a poder usar el páncreas. Ya les voy a explicar cuáles son los compartimentos para que ustedes se ubiquen anatómicamente. Ya. Ahora, el estómago va a depender. A veces se ve, a veces no se ve bien. En general, riñones, hígado y páncreas. Ya. Eso, chicos, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí. Vamos con los compartimentos de retroperitoneo. Esta imagen, espero que sí se las hayan colocado en su teoría. Y si no, pues, se las explico acá a detalle. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, tenemos tres compartimentos, ¿ya? Y están ahí cada uno con su colorcito. Lo que me gustaría, chicos, que ustedes tengan en cuenta, o el primer compartimento que ustedes aprendan, y de hecho, así es como lo enfoqué esto. O sea, primero vamos a ver este de acá. El primero sería el espacio perirrenal. El compartimento perirrenal. Porque es muy sencillo, ¿no? Perirrenal, incluso como que lo coloque ahí, renal, es porque eso va a estar el riñón. Entonces, ustedes primero, les he dicho que tienen que identificar los riñones. Entonces, identifican los riñones y van a ver que estamos en el espacio perirrenal. ¿Ok? Aquí está, el espacio perirrenal. Entonces, ya, chévere. Ubiqué los riñones, quiere decir que estoy en el espacio perirrenal. Eso es el primero. Ahora, ¿cuál es el segundo? Pues, el de atrás. Sería el pararenal posterior, en este caso, ahí en color azulito. ¿Ok? El pararenal posterior. Luego, en amarillo, pues, el pararenal anterior. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a observar en cada uno. Y aquí está. En el perirrenal, que les decía que era lo primero que ustedes deben observar, está, pues, los riñones. Obviamente, ¿no? Pero se llama perirrenal. Están los riñones y también sus glándulas adrenales. Obviamente, ¿no? Los riñones y sus glándulas. Ahí está, el espacio perirrenal. Luego viene el de atrás. El pararenal posterior, que, pues, usualmente está cubierto de grasa. O sea, solo hay grasa. En el pararenal posterior, recuerden, es así, solo grasa. Como que, grasa y nada más. ¿Ok? Para que sea más sencillo. Y en el pararenal anterior, pues, acá ustedes van a observar el páncreas, el duodeno. De hecho, aquí está el colon, ¿no? La porción del colon ascendente, la porción del colon descendente. Entonces, eso, chicos. Para recapitular, primero, identifiquen el plano perirrenal. Bueno, no plano, no. Compartimento perirrenal, donde están los riñones, sus glándulas adrenales. Este de acá, perirrenal. Luego te vas al de atrás, que solo hay grasa. O sea, ustedes recuerden eso, ¿no? El pararenal posterior, solo grasa. Ahora, el pararenal anterior, páncreas y también colon, que es como lo más importante. Ahora, nunca se van a olvidar de estos nombres porque perirrenal es como que alrededor del riñón. No como que peri, como que alrededor del riñón. Y el parapara es como que adelante y atrás. Entonces, recuerden eso. Perirrenal, pararenal, pararenal. ¿Ok? Peri, parapara. Y nuevamente, como ustedes ya saben, en el anterior, páncreas, colon. En el perirrenal, pues, obviamente, el riñón. Y atrás, solo grasa. Perarrenal posterior, solo grasa. Ya, eso para que estén en cuenta. Ahora, también vamos a hablar de los límites. Los límites de esta zona, ¿ok? Anatómica. Pues, obviamente, tiene al diafragma. Se podría decir en la parte superior. Y a la pelvis en la parte inferior. ¿Ok? Todo esto es como que la zona del retroperitoneo. Y ahora, hablando de lo que se encuentra adelante y lo que se encuentra atrás. Pues, está el peritoneo parietal. Y la fascia transversalis. ¿Listo? Entonces, eso, chicos, para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, vamos con el espacio perirrenal como tal. Y acá les he puesto una flechita porque considero que es el más importante, ya que hay demasiada patología en cuanto al riñón. Entonces, en el perirrenal está el riñón y las glándulas adrenales. Algo, chicos, que les quiero mostrar aquí, por ejemplo, algo que antes de que se me pase. Aquí, como están viendo con los colorcitos, y creo que también es una pregunta que suelen hacer en los exámenes. Como están viendo en colorcitos, tenemos la zona amarilla, que ustedes recuerdan es la pararenal anterior. Tenemos la azul, que es la pararenal posterior. Ambas van a tener como esta unión, por así decirlo. ¿Ok? Van a tener esta unión. O sea, sí se van a llegar a juntar. Van a llegar a confluirse, por así decirlo. Ya, eso es para que lo tengan en cuenta. Nuevamente, recuerden que es la zona pararenal posterior con la zona pararenal anterior. Es como que se van a llegar a juntar acá, en la zona, en la parte inferior. O sea, debajo de todo. Ya, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y, este, para mencionarles acá, pues tienen el espacio retroperitoneal intrarrenal, es suelen decir. Infrarrenal, perdón. Espacio retroperitoneal infrarrenal, que está justo acá debajo de esta unión de la pararenal posterior con la pararenal anterior. Que es una pregunta también. O sea, que se encuentra en esta anterior con posterior, acá abajo. Ahora sí. Continuando. En el caso de los riñones, ya, de los riñones, ustedes saben que en esta zona, pues encontramos riñones, o por ende, la pelvis, el ureter proximal, las glándulas suprarrenales, toda la vasculatura renal, una red vascular linfática, la grasa perirenal y estos septos de cunin, que son estos de acá, que están acá dibujaditos. Como ustedes saben, chicos, el riñón no está como volando, ¿no? En el espacio perirenal. En el compartimento, el riñón no está como que ahí, y tú te preguntarás qué es lo que los sostiene, pues ahí están los septos de cunin, que son como que estos septos fibrosos. Y está con colorcitos incluso, ¿no? Como que el septo de cunin 1, de celeste, el 2, de moradito, y el 3, pues, en amarillo, ¿no? Los septos de cunin. Más relevancia que, o sea, que saber que existen septos, creo que no, o sea, no habría más. O sea, lo importante sería que sepan que tenemos 3 tipos de septos de cunin y que estos están sosteniendo al riñón, no en términos sencillos. Y, bueno, aquí está también algo que les quiero mencionar y que no deben olvidar, que es el caso de las fascias, ¿ok? Nosotros, aquí está nuestro riñón, ¿ok? Tenemos fascias, una fascia renal anterior y una fascia renal posterior. Entonces, la fascia renal... ...fascia posterior se llama zúker. Bueno, zúker canta. Así que, anterior, recuerden, jerota, fascia renal anterior, jerota, y fascia renal posterior, zúker canta. ¿Ya? Anterior, se pueden recordar como que jerota termina en A y, pues, la anterior va a ser jerota. ¿Ya? Entonces, con eso no se van a olvidar. Tenemos estas dos fascias, anterior y posterior. Listo. Entonces, eso para que quede claro, chicos, en cuanto a este espacio perirrenal, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Bueno, ahora sí, una vez que ya les he mencionado toda la parte básica, la parte teórica del espacio perirrenal per se, vamos a pasar a la patología. ¿Cuál es la patología que tenemos aquí en los riñones y todo lo asociado a los riñones? Pues, primero, tenemos patologías tumorales, que es como que lo que más se observa. También va a haber patologías infecciosas, inflamatorias y otras más. Entonces, vamos a ver primero las patologías tumorales, que puede estar el carcinoma renal, los mielolipomas, incluso la metástasis, linfomas y todo lo demás. Primero, patología tumoral. Como ya les había mencionado, para observar patología tumoral nos sirve mucho la tomografía. Pero, acá hay un detalle. En el caso del riñón, chicos, la tomografía sí nos ayuda, obviamente, ¿ok? Pero la extensión del tumor, es decir, que tú con certeza puedas decir, el tumor está afectando tales espacios o ciertas estructuras anatómicas a detalle, es complicado de determinarlo con tomografía. ¿Ya? Entonces, la extensión del tumor no se ve con detalle en la tomografía. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Tenemos acá nuestros riñones. Y, a detalle, tú logras observar qué otra estructura anatómica estaría siendo afectada, ¿no? En el caso de los tumores. Por ejemplo, aquí, ¿no? Del tumor renal. Por ejemplo, acá, incluso es difícil identificar bien cuál es el borde. ¿Ya? Por ende, incluso se suele usar la resonancia magnética. Ya, entonces, eso, chicos, para que lo tengan en cuenta en cuanto a riñón. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar ahora sí. ¿Ok? A ver. Descartar. Hasta acá, chicos, por favor, me confirman si no hay, si no hay. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, si todo está en orden. Y si deja de pasarse a las diapositivas, también me avisan porque sí me preocupa el internet. Ya. Pero vamos bien. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Aquí, tenemos la siguiente patología perirrenal, que serían, pues, las colecciones líquidas. Ya las colecciones líquidas. Entonces, ustedes saben que la mayoría de colecciones líquidas que observamos usualmente, pues, es un absceso. No a causa de una infección piógena o incluso una inflamación. Una infección, tal vez alguna bacteria, tal vez alguna infección que depende, ¿no? Puede darse como que en esta misma zona, en la misma zona perirrenal, o pueda que esta infección venga de otro foco y, pues, se disemine y finalmente llega a afectar aquí esta colección. Ya, entonces, ahí tienen estos dos nombres, primarias y secundarias. Primarias, o sea, si hay una infección piógena o una inflamación primaria, es porque va a ser del riñón y del páncreas. No estamos hablando de la zona perirrenal. Se va a considerar primaria si es del riñón. Ya, y se va a considerar secundaria, obviamente, si viene de una patología vecina, ya sea intestino delgado o el espacio pleural incluso. Esto en cuanto a estas infecciones, a estas colecciones líquidas. Ahora, ¿qué nos sirve a nosotros para diagnosticar etiológicamente, pues, la tomografía y la resonancia magnética? Ya ambos nos ayudan a nosotros a poder definir a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Incluso las unidades Housefield, como les había mencionado en la clase de introducción de radiología, nos ayudan a determinar si estamos observando sangre o tal vez hay algo más denso que eso, ¿ok? Depende incluso de las unidades Housefield para que tú puedas identificar qué estás observando, ¿ya? Y aquí hay algo que les quería mencionar, que era sobre las colecciones del psoas, que es algo no muy común, ¿ok? No es clásico que haya este tipo de colecciones en nuestro músculo psoas, ya, pero se puede dar el caso. Lo malo, chicos, es que cuando tú quieres hacer el diagnóstico es bastante complejo. Incluso el, se podría decir, el curso de la enfermedad del paciente o la sintomatología que tiene no te ayuda mucho a identificar. Por lo tanto, va a ser importante que tengas en cuenta, ¿ok? Que tengas en cuenta no solo los estudios de imágenes, sino también una historia clínica detallada. Ya, como ustedes saben, diagnóstico por imagen es un estudio complementario, ¿no? Es adicional. Y finalmente, pues, nos ayuda a definir la patología. ¿Ok? Entonces, las colecciones del psoas pueden ser primarias por diseminación hematógena. Creo que es pregunta de su pretest. Ya, diseminación hematógena pueden ser primarias. O sea, pueden iniciar acá directamente en el psoas. O pueden ser secundarias, ya sea por alguna infección, alguna patología en el riñón, en el intestino o en el páncreas. Lo malo, chicos, del psoas, ¿ok? Y cuando hay una colección, es difícil de poder diferenciar. Porque, o sea, si yo les muestro esto, ustedes incluso dicen, ¿no? Esto pareciera el riñón. Entonces, como que es un poco difícil de identificar si estás frente a un tumor, frente a un hematoma o frente a un absceso. Ustedes ven esta zona. Incluso acá ven cierta, bueno, no se ve tan clarito, pero ven cierta hipodensidad. Entonces, dirían, ah, puede ser líquido, puede ser un absceso. Pero a lo mejor cuando pones las unidades Housefield, te sale que probablemente sea un hematoma. Entonces, es difícil diferenciar en la tomografía. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, la tomografía nos ayuda para hacer la biopsia que finalmente va a ser quien te va a diagnosticar si estás frente a una colección del psoas. ¿Ok? Y qué es lo que hay. Ya sea algo, una infección o tal vez algún sangrado. ¿Ok? Entonces, eso lo vas a ver en la biopsia, que es biopsia diagnóstica. Y también, obviamente, también nos sirve para hacer un drenaje terapéutico. Tengan en cuenta, chicos, ya saben, ley de vida, todo absceso debe ser drenado. Ya. Entonces, ahora. También tenemos colecciones renales, ¿ya? Y para las colecciones renales, la tomografía sí va a ser el diagnóstico de elección, ¿ya? En el caso del psoas sí es un poco complicado, por lo tanto, se va a hacer una biopsia. Pero en el caso de una colección renal, ¿ok? Sí, la tomografía, pues, sí te ayuda a poder identificar bien. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el diagnóstico de elección se hace con tomografía. ¿Y qué es lo que tú observas? Como ustedes saben, en todo cáncer o en toda, perdón, en toda colección, va a haber un crecimiento, ¿no? Si hay líquido dentro de este riñón, obviamente va a crecer, por lo tanto, y también se va a hipertrofiar, ¿no? Porque va a querer hacer como que frente a lo que está creciendo ahí dentro, ¿no? A este líquido. Entonces, va a haber hipertrofia renal y va a haber un revestimiento grueso y regular, ¿ok? Esto en las colecciones renales. Acá, en el izquierdo, ah, chicos, nuevamente para que ustedes puedan guiarse bien. A ver, les voy a poner acá la plumita. Ya saben que esto es derecho y que esto es izquierdo. ¿Ya? Así, cruzado. Entonces, en el derecho, como pueden ver, hay un revestimiento grueso y regular y también hay hipertrofia renal. Y en el izquierdo, pues, está andando mal. ¿Ya? Y ahí ustedes observan las colecciones renales que después se ve mucho más hipodense. Listo. Algo que también podemos observar son los abscesos perirrenales, que usualmente se deben a infecciones renales y tienen líquido con anillo de realce. Ya, eso en cuanto a los abscesos perirrenales, para que lo tengan en cuenta. Ahora, pasamos a las hemorragias retroperitoneales. En el retroperitoneo puede haber hemorragias que, dependiendo de la cantidad o de la afectación, pues, incluso el paciente puede llegar completamente chocado, como en este caso, que es una hemorragia generalizada. Se dan cuenta que es todo esto. Entonces, aquí, incluso, bueno, se ve que esto fue tomado, ya el paciente ahí con un montón de medidas de soporte, ¿ok? Ya es totalmente descompensado. Esta es una hemorragia retroperitoneal generalizada. Ya, entonces va a depender mucho de la clínica. ¿Cuál es la triada clásica? Para que ustedes digan, esto es una hemorragia retroperitoneal. Les va a servir también cuando lleven cirugía. Tenemos una triada en la hemorragia retroperitoneal. Está el dolor abdominal de inicio brusco, o sea, empieza a doler, incluso no se logra identificar bien en qué zona, o qué es dolor abdominal de inicio brusco, la sensación de masa abdominal y, pues, una caída brusca del hematocrito. Ya, entonces, es la triada clínica clásica para una hemorragia intraperitoneal. ¿Qué estudios nos van a ayudar? Por un lado está la tomografía, pero la tomografía nos ayuda para hematomas agudos. Y, sin embargo, la resonancia magnética va a ser mucho más precisa. Ya en la resonancia magnética la vas a ver como que más detallada. Pero la tomografía es el estudio de elección, por así decirlo, para ver los hematomas agudos. Ya, por ejemplo, acá. Se están dando cuenta que en toda esta zona del retroperitoneo, pues, que es esta parte de acá, ¿no? Toda esta parte de atrás, justo acá, ¿no? Donde están nuestros riñones y todo lo demás. Aquí en el retroperitoneo ven toda esta colección de sangre, todo el hematoma. Entonces, como les decía, la tomografía es para hematomas agudos. Usualmente es una elección localizada. Y, como les decía, ¿no? La tomografía incluso nos ayuda a identificar qué es lo que estamos observando. En el caso del agudo, pues, la densidad del coágulo la puedes ver en unos 90 unidades Housefield. Y ya crónicos se dan cuenta que las unidades Housefield son menores, ¿no? Porque ya aquí no va a estar la sangre como tal, sino incluso va a haber como una zona ya más, entre comillas, por así decirlo. Ya una sangre, pues, que ha pasado mucho tiempo, por así decirlo, ¿ya? Y como que se reduce la densidad que tiene, ¿no? Por eso tiene 30 unidades Housefield. Y un ribete grueso. Esto en el caso de si el hematoma, perdón, si la hemorragia es crónica. Y si es aguda, pues, se ve en 90 unidades Housefield. Y la subaguda, que todavía no es tan claro, ¿no? Puede ser un centro de densidad bulanda y un halo lúcido. Entonces, acá ustedes pueden identificar una hemorragia retroperitonal. Listo. Vamos avanzando. Hasta acá, chicos, por favor, coloquen sus asistencias. Ya. Nos queda justo la mitad de diapositivas. Coloquen sus asistencias, chicos. Y si tienen alguna duda, pregunta, con lo que se ha tocado hasta este punto, pues, pueden alzar sus manitos. A ver, les doy unos 30 segundos para que coloquen presente. Ya, perfecto. Veo que se están colocando presente. Entonces, vamos a continuar. Ya. Vamos a continuar. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Algo que no haya quedado claro en cuanto a, bueno, primero compartimentos y luego la patología perirrenal? O si les resulta fácil identificar las estructuras. En lo personal, me gusta la parte de retroperitoneo más que la parte de adelante, por así decirlo. Porque es fácil de identificar, no, el riñón y todas las estructuras adyacentes que están ahí atrás. Ya. Veo que no hay preguntas, no hay manitos levantadas tampoco. No, no hay. Ya. Entonces, vamos a continuar. Ya, aquí. Hay unos datos que ustedes deben conocer en cuanto a los tumores renales y probablemente también sea alguna pregunta que les puedan hacer a ustedes. Ya. Entonces, primero, les quiero presentar el tumor de Williams, ¿ya? Que en pediatría va a ser considerado la tercera causa de cáncer en pediatría. Las dos primeras, pues, primero sistema nervioso central. No, perdón. Primero, todo lo respecto a la línea sanguínea, leucemias. Y luego viene la parte del sistema nervioso central, ¿ok? Tumores relacionados a esto. Y tercero, pues, está el tumor renal. Ya en este caso, el tumor de Williams, que es el más frecuente en niños. ¿Ok? El tumor renal más frecuente en niños es el tumor de Williams. Y tumores renales en general, o sea, todos los tumores renales, es la tercera causa de cáncer en pediatría. Ya les dije, primera sanguínea, la segunda sistema nervioso central y la tercera renal. Y el más frecuente es el tumor de Williams, también llamado nefroblastoma. Tiene cinco estadios. ¿Ok? Tiene cinco estadios el tumor de Williams. Acá les he colocado, ustedes tienen su tablita completa allí. ¿Ok? Acá les he colocado lo que les va a servir para que ustedes puedan recordarse fácilmente de qué estadio le están hablando. Entonces, el estadio 1, 2, 3, 4, 5. Quiero empezar con el estadio 5, pues, porque este de acá nos indica que la afectación no solo va a ser de un riñón, sino de dos. Entonces, bilateral. Estadio 5, bilateral. Estadio 1, ustedes tómenlo como, ay, es el más fácil. Estadio 1 es el más sencillo, el más facilito. Y va a ser un tumor resecable. Quiere decir que van a poder retirar el tumor, incluso van a poder conservar la integridad del riñón y todo normal, ¿no? Entonces, estadio 1, resecable. O sea, como que sí se podría corregir rápidamente con cirugía. Estadio 5 es cuando están afectados ambos riñones. Bueno, estadio 2 y 3 depende, ¿no? Como que uno te indica que si hay afectación de cáncer linfáticos, todo lo demás. Eso ya ustedes lo revisan bien en la tablita. Aquí lo interesante es con el estadio 4, que indica metástasis a distancia. Entonces, recuerden esos tres estadios, chicos. Les va a servir muchísimo. ¿Ok? Estadio 1, resecable. Estadio 5, bilateral. O sea, en ambos riñones. Y el estadio 4, cuando hay metástasis a distancia. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a utilizar nosotros para poder visualizar los tumores? Mejor dicho, para poder visualizar el tumor de Wilms, pues tomografía y resonancia. ¿Qué es lo que observamos en una tomografía? Acá tenemos unas piezas anatómicas. En la tomografía, pues, una masa heterogénea. ¿Ok? En acá. En este caso, chicos, es importante que se utilice el contraste, ¿no? Por ejemplo, acá, esta de acá es una tomografía con contraste. Por eso se ve un realce en toda esta zona. O sea, se ve como que más blanco, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, incluso como se ve más hiperdenso, se ve una masa heterogénea. Incluso es difícil de definir los bordes, como se están dando cuenta aquí. O sea, está tan grande que ni siquiera se puede definir bien el borde. Y acá también. ¿Ok? No se puede definir bien el borde. Entonces, es una masa heterogénea. Me estoy confundiendo derecha con izquierda. Es una masa heterogénea. En este caso, es la izquierda. ¿Ok? Es el riñón izquierdo. Acá me estoy confundiendo porque estas son las metástasis que hay en el hígado. Sí, me estoy confundiendo. Entonces, acá está el riñón. Como se dan cuenta, es una masa heterogénea. ¿Ya? Y acá están, pues, las metástasis. Y nosotros, para poder observar mejor, pues, utilizamos el contraste. Para ver metástasis ganglionales, utilizamos el contraste. Entonces, ya saben ustedes, es una masa heterogénea. Y algo, un dato importante. También usamos la resonancia magnética para que nos ayuden a identificar si es que hay invasión de la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, si les preguntan si es que se puede ver en una tomografía, si es que hay afectación de la vena cava inferior a causa de un tumor de Wilms, o sea, del riñón, en pediatría, pues, la respuesta sería que no. O sea, con una tomografía no pueden observar si hay una invasión de la vena cava inferior. La invasión de la vena cava inferior, o si hay una asociación con esta zona, pues, va a ser la resonancia magnética. Ya la resonancia magnética es lo que nos ayuda a identificar si hay invasión o no de la vena cava inferior. Ahora, pasamos a los siguientes datitos. Tenemos el carcinoma de células renales, o también conocido de células claras. Que, bueno, este de acá es más pequeño que el tumor de Wilms, ¿ok? Es más pequeño, y ahora en cuanto a grupos etarios, pues, más o menos la segunda década de la vida, pues, va a ser casi la misma frecuencia, por así decir. Ya casi la misma frecuencia, ¿no? En adultos y niños. En general, no hay como que mayor relevancia aquí. Pero el tumor de Wilms, sí, recuerden que es el más frecuente en pediatría, ¿ok? Es el más frecuente en pediatría, en cuanto a tumores renales se refiere. Ya, entonces, volvemos al carcinoma de células renales, o el de células claras, es mucho más pequeño que el tumor de Wilms. Igual acá, como están observando, se utiliza mucho el realce, ¿ya? El contraste, para que haya un realce. Y, pues, con la tumorofila resonancia, se va a ver como una masa inespecífica ahí dentro del riñón. Incluso como que, como se están dando cuenta aquí, a ver, les voy a tratar de dibujarles para que ustedes vean, porque esto de acá es una tomografía con contraste y para que ustedes vean el realce acá. Más o menos por aquí. Ajá. Ahí está, el realce. Ese es el tumor de células claras. Ahora, chicos, algo muy importante, pues, obviamente va a ser la clínica, ¿no? Para que no, para que no olviden esto. Y siempre recuerden eso, que las imágenes nos ayudan. Sin embargo, todo lo principal está en la clínica. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Para el tema de cáncer, también cuando lleven a oncología, pues, ya les van a detallar algunos, o tal vez ya llevaron oncología o estén llevando oncología, les van a detallar toda la clínica del paciente, pero usualmente algo que, como datito extra dato curioso, algo, un signo patognomónico, por así decirlo, que a nosotros nos ayuda a decir puede ser cáncer, es una baja de peso muy rápida que hay en el paciente. ¿Por qué la sintomatología, chicos? Es un poco inespecífica, por así decirlo, ¿ok? Porque incluso va a depender de qué zona esté afectando el tumor, o si está comprimiendo algún nervio, lo que sea, pues, es un poco difícil, ¿no?, de identificar. Pero la baja de peso es una, la astenia, por ahí también es dolor, no siempre hay dolor. Bueno, entonces continuamos. Luego, también les quiero presentar, aparte del carcinoma de células renales, está el tumor renal multilocular quístico. Y aquí, a diferencia de los otros dos, que les dije que nos ayuda mucho la tomografía y el contraste, en el caso del tumor renal multilocular quístico, como dice quistes, nos ayuda más la ecografía. Acá les he puesto una tomografía que, si se dan cuenta, no se ve bien, incluso ustedes podrían decir, no, estoy observando un tumor, ¿ok? Lo que nos ayuda, un tumor, perdón, estoy observando alguna colección que no estoy segura de identificar, o sea, no puedo identificar a detalle qué es, ¿ok? En una tomografía. Es por eso que para este de acá en específico nos ayuda más la ecografía. Entonces, es muy sencillo, si ustedes recuerdan esto como que quístico, colecciones líquidas, y recuerdan que en una ecografía, pues, nosotros observamos líquido de color anecoico, ¿ok? Va a ser fácil, ¿no? Si dicen, ya, multilocular quístico, o sea, si voy a observar como que estos quistes, me va a ayudar mejor una ecografía. Entonces, este es el método, es el método de elección para los tumores renales multiloculares quísticos, para que tú veas todos los multiquistes que están allí. Listo. Ahora, pasando a los compartimentos anatómicos nuevamente, o sea, como recapitulando lo que les había mencionado al inicio, ya, como un pequeño dato extra, adicional a lo que les había mencionado, ¿no? A los compartimentos y todo ello, acá hay algo que también deben tener en consideración, que son los espacios de los grandes vasos. Porque como ustedes ven aquí, y como incluso se los mostré acá, vamos a regresar acá, aquí, tenemos estos grandes vasos acá. Entonces, también se puede considerar como parte, ¿no?, del retroperitoneo, ¿no?, para que lo tengan en cuenta. No se los he mencionado, porque usualmente hay como que cierta dificultad, ¿ok?, para poder identificar esto. Por eso se los he dejado para acá, para el final. Ya. Entonces, tenemos los espacios de los grandes vasos, que es una región grasa, ¿ok?, que va a rodear, pues, la aorta. Acá tenemos nuestra queridísima aorta. La vena cava inferior. Entonces, como que esta zona grasa, incluso va a servir de apoyo, ¿no?, a los músculos del psoas. Entonces, aquí tenemos la zona de grandes vasos, que también se lo coloco acá, para que ustedes tengan en cuenta, que está en el retroperitoneo. Ya. Y nuevamente aquí, aquí me gusta mucho esta imagen, pues, porque lo que les había indicado, ¿no?, cuando ustedes vean este cortexial y exclusivamente el retroperitoneo, lo primero que deben identificar y asegurarse de que todo está bien, pues, es en el riñón, ¿no? Entonces, primero identifican los riñones, aquí. Identifican los riñones, luego también pueden identificar el páncreas, el hígado, hasta acá. Aquí está el hígado. El estómago, un poco difícil de ver. Y luego tienen el páncreas acá, ¿ok? Y aquí, aquí, aquí y acá, así como que los circulitos bien definidos, pues, van a poder observar la aorta y la vena cava inferior. Ya, para que lo tengan en cuenta. Entonces, parte del retroperitoneo también es el espacio de los grandes vasos. Y aquí está lo que también les quería mostrar, ¿no?, sobre las fascias que rodean al riñón, o sea, lo que está anterior y lo que está posterior. Y se los voy a dibujar acá, a ver, con la plumita para que no se olviden. Recuerden, jerota, que termina en a, va a ser la anterior, ¿ok?, del riñón. Entonces, aquí está nuestro riñón. Aquí está el riñón. ¿Ya? Y tenemos la fascia anterior, que va a ser la fascia de jerota. Entonces, acá anterior, aquí, esta de acá, de color verde, que no se ve bien, y ahí está, de color verde, es la fascia de jerota, a de anterior. Y acá atrás tenemos la de zúkerque, ya, que es la posterior. Aquí está, la voy a poner de rojito. Entonces, aquí está, la fascia posterior del riñón, que es la de zúkerque. Listo. Entonces, eso, chicos. Entonces, ahora ustedes ya lo tienen mucho más claro, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta todo, para que ya tengan todo claro respecto a retroperitoneo. Y voy a mostrarles también unos signos importantes que hay en el retroperitoneo, ahora que ya lo tienen más claro. Tenemos nosotros cuatro signos. Tenemos el signo del pico, el signo del fantasma, el signo de, este, de la arteria nutricia y el del órgano incrustado. Ya, entonces, vamos a comenzar con el signo del pico, ¿ya? El signo del pico, como dice su nombre, es como un pico que tú puedes observar aquí, así como una, como si estarías observando la punta de algo afilado, ¿no? El signo del pico. Entonces, lo que les decía, chicos, ¿no? Sobre, y por eso les mencioné eso de oncología y todo lo demás. Las masas, en este caso, pues, tumores, que obviamente pueden ser benignos o malignos, y en el caso, pues, de los malignos, como les decía, son asintomáticos, chicos. O sea, lo que les comentaba, ¿no? O sea, la baja de peso puede ser una forma de que tú te puedes, puedes orientarte probablemente haya algo aquí, ¿ok? Sin embargo, tengan en cuenta ello, y lo puse así grande y con dos asteriscos para que no se les olvide. Las masas retroperitoneales, ¿ok? En especial las retroperitoneales, suelen ser asintomáticas. El paciente no se da cuenta hasta que ya es grave o hasta que llegó a afectar otro órgano y tiene otra sintomatología asociada a este otro órgano, pues, que se da cuenta finalmente. Ya, entonces, tengan en cuenta ello. Masas retroperitoneales son asintomáticas y no se llega a identificar hasta que el paciente está grave. Incluso, ¿no? Va a ser un poco larvada toda esta sintomatología porque va a depender. Ustedes imagínense que tal vez está comprimiendo algún nervio, puede haber dolor, no puede haber dolor, o incluso no ha crecido tanto que está empujando, no sé, alguna parte de la porción de la aorta y una sintomatología cardíaca tal vez. Entonces, va a ser un poco complicado, ya, un poco complicado de que tú por clínica, 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 netamente, puedas decir, ya, esta es una masa retroperitoneal. ¿Ok? Entonces, suelen ser asintomáticos, chicos, los pacientes, ¿no? Hasta que esté grave, pues tú lo identificas, ¿no? Que tiene una masa retroperitoneal, un tumor. Entonces, para ello nos sirve a nosotros hacer un análisis sistemático. Y lo primero que nosotros deberíamos hacer es identificar el órgano de origen. Ya, porque incluso, ¿no? En el retroperitoneo está, pues, están como que varias estructuras y algo que primero debes pensar, pues, es en el riñón, pero no va a ser el único. Entonces, primero identificar el órgano de origen y luego los signos radiológicos que te van a ayudar a identificar si estás o no frente, frente o no a una masa retroperitoneal. Empezamos con el signo del pico, que aquí está. El signo del pico nos dice, si hay una masa que deforma el borde de un órgano, ¿ok? Quiere decir qué es de ese órgano. Entonces, para que ustedes puedan, este, puedan verlo mejor. Lo voy a dibujar acá. Ya. En acá tenemos un cistoadenocarcinoma de páncreas, ¿ya? O sea, el páncreas es quien está siendo afectado, ¿ok? Y aquí está el pico, acá, para que lo vean mejor así. Aquí está. Ahí está el pico. Entonces, el signo del pico te dice, si esta, bueno, este, hay una masa que está deformando el borde de un órgano, ¿ok? Es porque es de ese órgano, ¿no? En este caso, es el páncreas. Ya. Listo. Y eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, este es el primer signo, el signo del pico. Pasamos con el siguiente, que es el signo del fantasma o el signo, este, de la masa invisible, también se conoce. Ya. En el caso del signo del fantasma, para que ustedes lo vean aquí, ¿ok? Es una masa que surge de un órgano pequeñito. O sea, y como es tan pequeño este órgano, pues no lo podemos detectar. Entonces, por ello se llama el signo del fantasma. Ya. Entonces, el signo del pico, muy sencillo. La masa se deforma, pues, deforma el borde de un órgano. Ya. En el signo del fantasma, pues, no podemos identificarlo bien porque el órgano es pequeño. Ya. Entonces, ese es el signo del fantasma. Signo, o el signo, este, de la masa invisible, también se conoce. Ya. Porque el órgano es tan pequeño, pues, que tú no logras observar nada. O sea, no ves nada. Es como que tú ves acá y dices, todo está correcto. No es la masa invisible. Y luego pasamos con el otro signo que es el signo de la arteria nutricia. Como ustedes saben, los tumores siempre van a buscar nutrirse de una u otra forma porque tienen células cancerígenas allí. ¿Verdad? Entonces, en acá tú vas a ver como una arteria que le nutre. Con eso te vas a recordar. Arteria nutricia prominente. Entonces, esto nos indica que si hay una masa que se origina a partir de una víscera, ¿ok? Entonces, esta víscera va a ser el origen de que haya un aumento de la irrigación de este, de este órgano. ¿Ok? Entonces, como les decía, el cáncer o el tumor como tal va a necesitar alimentarse más. ¿Verdad? Entonces, este órgano va a recibir más irrigación. ¿Ok? Va a recibir más irrigación. O sea, más irrigación de lo normal. Entonces, por eso se llama signo de la arteria nutricia prominente. ¿Listo? Y pasamos con el otro que es el signo del órgano incrustado. O sea, así. No como que el órgano se metió así como si se hubiese metido dentro del tumor, por así decirlo, ¿no? El órgano incrustado. Entonces, cuando hay un tumor que está comprimiendo a un órgano adyacente que no es el órgano de origen, por darles un ejemplo. Páncreas y riñón, digamos. ¿Ok? Entonces, el de origen va a ser el páncreas. Ya, este es el órgano de origen. Entonces, si este tumor está comprimiendo, digamos, al riñón, o sea, sería el órgano adyacente que no es el páncreas porque el páncreas es del origen, vas a observarlo como una media luna. ¿Ok? Se va a deformar como una media luna. El tumor, este es el signo del órgano incrustado. Ya, como lo pueden observar aquí, aquí está el tumor A, ya pues aquí está el órgano. Ya, y como van a poder observar aquí, es como si la estaría empujando, es por eso que se observa este signo de la media luna, el signo del órgano incrustado. Listo. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí, bueno, de hecho ya solo quedan seis minutos para acabar. Entonces, diagnóstico diferencial, chicos, que ustedes deben tener en cuenta, son las masas quísticas y las masas sólidas. Y entre ellas, no poder identificar si son neoplásicas o no neoplásicas. Claro que lo más clásico es que sean neoplásicas. ¿Ok? Pero tienen que identificar si son neoplásicas, no neoplásicas, si son quísticas, tanto, bueno, si son quísticas o si son sólidas. Entonces, aquí nada más les he colocado unos cuantos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el infangioma quístico, las neoplásicas, las que son cánceres, por así decirlo, el cistodenoma musinoso, el quistipedermoide, el amartoma quístico, el quiste broncogénico, y luego están las dos neoplásicas, donde van a ver los pseudoquistes, los pseudoquistes, el infoceleron, el urinoma y el hematoma también, pues que es una masa también, como les había mostrado. Se da como que este efecto de masa, está aquí en, ajá, aquí los hematomas, ¿ok? Que pues, también van a entrar en estos, en estos diagnósticos diferenciales, ya cuando ustedes vean las masas retroperitoneales. Deben tener en cuenta ello, que tenemos masas quísticas y masas sólidas. Entonces, eso sería, chicos, vamos muy bien con el tiempo. ¿Les tienen alguna duda, pregunta, o si todo ha quedado claro? Pues, me lo hacen saber. Adelante, chicos. Ya, genial. Veo una manito levantada, veo también corazoncitos, genial. Una manito levantada de, de Vale. Sí, adelante, Vale. Sí, hola, tenía una consulta respecto al signo de la arteria nutricida prominente, o sea, la imagen, ¿cómo es que lo vemos? Porque, o sea, sí entendí la definición, pero en esa imagen que pusiste. Va, va. En este caso, a ver, ¿dónde estás? Mi arteria nutricida prominente. Signo del órgano. Aquí está. Ya, mira, esta no es la imagen más idónea como para poder mostrarles, porque a detalle no se logran identificar todos los, todas las arterias que en este caso, es más, ni siquiera se menciona como que cuál es el, cuál es el órgano afectado como tal. Lo que se menciona, o sea, y bueno, la imagen de la que le saqué, nos dicen que es un angiomiolipoma, ¿ok? Entonces, está como que, ahí por ahí tiene un poco de, bueno, de parte, de músculo, parte grasa, entonces es un poco difícil de identificar en la imagen como tal. Voy a buscarles otra, que a lo mejor, un gráfico también que se los voy a pasar por el grupo para que puedan observarlo mejor en otra imagen, como les digo, no es la imagen más idónea, ya, pero sí, como mencionaste, la definición, pues sí, sí queda un poco más clara, ¿verdad? Entonces, como ya les había mencionado, pues la arteria nutricida prominente, pues, es como una arteria que nutre, y les voy a dar una imagen un poco más clara, porque esta no, definitivamente no es, no es la más idónea. Nos dicen que es un angiomiolipoma, pero no se ve a detalle cómo es que está recibiendo más irrigación, pero lo prometido es deuda, se los voy a, voy a buscar una imagen mucho más clara y se los voy a pasar por el grupo. ¿No si tienen, chicos alguna otra duda también? ¿O si todo ha quedado claro? Como les había comentado, a ver, voy a dejar de, ah, sí, tengo, tengo otra duda. Adelante, sí. Le sale una pregunta, ¿podría repetirlo de, bueno, no es una pregunta, pero ¿podría repetirlo del signo de la media luna, porfis? Voy, voy, voy. El fantasma, aquí está. En sí es el signo del órgano incrustado que nos da como esta imagen de media luna, porque, a ver, o sea, tenemos dos órganos, o sea, tenemos dos órganos y este tumor va a originarte, digamos, tenemos el órgano A y el órgano B. El tumor está originándose del órgano A, ¿ok? Y entonces va, recuerden eso, ¿no? El tumor se origina del órgano A y en este caso se puede decir que va a empujar este tumor, esta masa, va a empujar al órgano B. Entonces es por eso que se ve este signo, ¿no? Que es como el signo del órgano incrustado. O sea, te da la impresión de que está como que dentro, ¿no? Como que dentro del otro órgano y es porque, pues, está haciendo este efecto de empuje. Ya, entonces, eso es en cuanto al signo del órgano incrustado. O sea, recuerda, eso no como que son dos órganos, uno es el afectado, ¿ok? Como que al que lo empujan o en el que simulan que se está incrustando, por así decirlo, ¿ok? Y por otro lado, pues, está el órgano culpable, por así decirlo, ¿no? O sea, de quién se está originando la masa. Entonces, eso sería así. Si no hay alguna otra duda más, chicos, estaríamos cerrando allí. Y nuevamente agradecerles y pues, estaría para pasarles las... ...